Y es asunto interno de nuestra comunidad, pero hay nada problema, de parte de comisión vecinal y también de su comisión de agua. San Francisco, al lado del batallón. Y viste que la comisión, su comisión de agua hace unos meses, creo que el 25 de agosto. A peor era muy inquieto y la notas hasta ahora todavía no, no había hecho el vehículo de parte de la municipalidad. No, su comisión de pozo para administrar la pozo. La parte administrativa. La parte administrativa, la habrá problema. Sí, oí la pozo. La pozo, agua, todo está bien. Jamás administrar con momento, ¿cuáles? Con momento no administrar nada, don Héctor, nuestro compañero. ¿Viste? No, pero ¿a dónde se hace? No, viste, me gustan de la cuestión, ¿viste? Viste que es Becaraípea o ya agarrar, pues en el año 2021, diciembre creo que, con una cuenta de 9 millones de guaraní, inclusive oye, la jata gore y la ore de reloj. ¿Entendés? Sí, antes de la cuenta de 9 millones de guaraní, la ore de pozo, ¿entendés? La cuenta, ahora está todo libre. Entonces, la comisión actual oía o amedrentar todos los días, oípe asesio, el aiscar hoy, y todos los usuarios de ese pozo que hizo el señor José Carlos Acevedo en aquel tiempo allá, oía a favor de este señor, porque la administración es buena de ese señor. Entonces, no es presidente, es un administrador, todavía no hay un documento que avala para ser presidente de ese colegio. O sea, la asamblea no se hizo todavía. No se hizo ya la asamblea el 25 de agosto, que nosotros ya promueguemos acá en la mesa de entrada ya, y queremos que él intende. Y claro que sí, el presidente es el señor, eh, don, aquel señor, es el presidente elegido, incluyendo a mí también, que yo soy miembro de la comisión, ¿entendés? Y la secretaria, casi todos estamos aquí. ¿Oye, reconocerla? Todavía no se reconoció, pues, ala andesina ya, bueno, estando en estudio, pues, ala andesina ya, bueno, estando en estudio, pues, ala andesina ya, y la municipalidad, sí. Pues, una vez que la municipalidad reconozca, ahí entonces se queda oficial el... Exactamente, ahí se van a acabar los problemas, ya queda ya una comisión conformada de forma oficial. Sí, señor. Eso es lo que viene usted, entonces. Peaja, otra parte, la comisión, eh, o sea que la asociación de los vecinos de San Francisco ya ofendecenla y documento. Mandato. Lein mandato. Entonces, ya recuerda, oye, o monjebeti documento, ja oñen firma, el 17 de septiembre, o firma intendente. Apeago dura, ya está, un año, sin que oicobete y asamblea. Entonces, peala, lo lloro, loñemo que está intendente, eh, no, queremos rechazar ese, ese documento, rechazamos, la comunidad rechaza, pero, pe, han actúal loñezina ya. Ya, eh, hoy queda el 17 de septiembre. Porque, pe, el evento y co, y la asamblea, pues tenemos que ir a una asamblea y queremos irnos a una asamblea prolegiando a la autoridad, ahí va a jugar. Exactamente, y ahora vamos a hacer una nueva asamblea. Sí, señor, así mismo. Y ahí ustedes van a presentar su equipo. Ahí está, sí, señor. Exacto, ¿y qué dijo el intendente sobre eso? Y no hay problema, depende de nosotros. Se va a llamar, entonces, una nueva asamblea. Sí, sí. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!